Nunca digas que te quise Nunca, nunca digas que te amé Y una vez yo te lo dije Solo fue con interés Solo fue para vengarme De tus desprecios de allí Solo fue para quitarte El orgullo y tu altidez Tú creíste Y un beso de ti, falsa mujer Ahora vago, solo y triste Por la vida Recordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar Que un día te amé Y tan solo de acordarme de esa herida Ahora vago, solo y triste Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar Que un día te amé Y tan solo de acordarme de esa herida Y tan solo de acordarme de esa herida